Luego de varias suspensiones debido a inclemencias climáticas, se realizó la fiesta criolla que año a año propone el Colegio Yapeyú. Así es Roxana, un año más, debe ser la sexta o la séptima edición que venimos haciendo la AYA. ¿Con qué objetivo José Luis? Y bueno, es una manera de conmemorar la gesta de mayo, más allá de los actos formales que se hacen acá en la institución, ese día convocamos a los tres niveles, jardín, primaria y secundaria, y donde nos traemos las fiestas mayas que se hacían en esa época, y bueno, hay espectáculos folclóricos, los chicos van ataviados de vestidos de la época, donde los recibimos a todos con un cocido con chipacuerito y torta a la parrilla, y después de todos los juegos que se realizan, durante toda la mañana, y bueno, culminamos haciéndole degustar un locro y un vaipuy, creo que se dice acá en Corrientes, y bueno, fue una fiesta de mucha concurrencia, el día fue maravilloso, y realmente lo pudimos festejar y pasar muy lindo, y es también una forma de integrar los niveles y a toda la comunidad, que están padres, tíos, abuelos, los alumnos, los profesores, o sea, nos juntamos todos. Y luego de varias suspensiones del mal tiempo, por fin se concretó el fin de semana anterior. Sí, por fin se pudo completar, esto ya la teníamos programada hace un mes atrás aproximadamente, era para el primer sábado después del 25, pero bueno, las inclemencias del tiempo no lo permitieron, y se nos dio un día maravilloso como fue el de este sábado. Tiempo de merecidas vacaciones y luego agosto, un mes más que importante para este colegio Yapeyú. Bueno, sí, vamos a entrar ahora en receso de invierno, el 8º terminamos con el acto conmemorando el Bicentenario de la Independencia, y después de dos semanas de receso, reiniciamos las actividades. Y viene el mes de agosto, que para nosotros es un mes muy fundamental, porque bueno, cumplimos un año más, cumpliríamos 26 años, que estamos en el medio, y bueno, y haremos la fiesta de siempre, el desfile, el acto en la plaza, tenemos la copa Yapeyú, ¿no es cierto? Y bueno, hay una serie de actividades, que siempre tenemos nuestro proyecto San Martiniano, que lo trabajamos con los chicos desde los salones de clase, y bueno, lo vamos a mostrar al público, vamos a salir afuera.